En esta gran ocasión, jóvenes queremos irnos a un tema sabroso, se llama Chiritula Al ritmo de las cumbias de Guatemala Una guaticumbia, para que todo el mundo baile Y ese tema queremos indicarlo para la gente que nos acompaña desde la capilla de Uchichilapan En esta noche, vamos a bailar Para el sonido Hércules Ahí va Neto TV, presidencia Suéltalo, papá Baila la cumbia Y esa noche agarra tu pareja, vamos a bailar, se llama Con el tambor Barimba India Maya Con el sabor de la cumbia De Sudamérica Centroamérica Guatemala Suéltala Sale Cumbia 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 Cal West Cumbia ¿West Cumbia Cumbia A mi novención del timbán Con el tambor Con el tambor Con el tambor Panero de red Garza presente Trabal de carnal Unos originales Banda maldita Para panchoneros Mirabanda de Santa Cruz San Bartolo, Chotinac Permigir El Chuzma Ahora Somos de parte de Todos los vagos Cumbia Escucho la cumbia La negra se levanta Para bailar La baila Cuando bailo la cumbia La baila pasada Aquí de amor, de amor, dice Para la ficha En la mesa que es manilla récords Ahí va Para Ismael De ver Cuando escucho la cumbia La negra se levanta Ismael La baila pasada La baila pasada La baila pasada Cuando baila pasada Para Ismael En la baila pasada El Con el tambor Con el tambor La negra Juana se levanta Para Pequitos y Ligues Hugo César de Poyita Novella La baila pasada Sale Cuando escucho la cumbia La negra se levanta Vamos a bailar La baila pasada En el 2010 Nacimos 2011 Crecimos 2012 Nos nacimos Para el 2013 Con las 16 versiones Nos hicimos En 2023 Los más reconocidos Pariños perdidos Así nos pusimos Para Gola Tremendisimo Víker y Calchisable Y Chichero Y la banda más cabrona Ayotos y Salsa Salsa Ahí va Para el que la dola Pilar Todo hasta la gola A lo que lo pregó Para LMP A pinche Letita Sale Paxan Cerrillos Pequeños Arbeles Emelo Cioro Ale Cichero Bombó Enrica Sacabuel Pau Cicilapa Sale Por el campo Por el campo Toluca San José De Risco Las Pelanzas El famoso Luisito El famoso Pío Hoy presente Hoy voy a decirme Con el llamo de Toluca Aja la braja Tema sobrosa No que si Arriba Tema Tema ö